Bienvenidos a tercer bloque de nuestro programa y en esta ocasión nos encontramos en Trenel. Esta localidad ya cuenta con su primer código urbano ambiental. El pasado jueves 1 de agosto se presentó oficialmente en un sencillo acto que contó con la presencia del Ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, y el Intendente Horacio Lorenzo. Estuvimos presentes y estas son las notas e imágenes desde Trenel. El 2018-2019, que lo teníamos en mente, y bueno, se pudo concretar ahora, pero bueno, ocurrieron varias cosas en el medio, gracias al Gobierno Provincial que dispuso los fondos y la gente, los técnicos, para poder llevarlo a cabo. Y bueno, ahora de a poquito hay que ir concientizando, por lo menos tenemos algo como ordenarnos, no estamos a la deriva. Lo importante es que se haya aprobado por los bloques, los dos bloques. Sí, sí, y es lo correcto, porque es algo para, a ver, sí se discutieron algunos temas, por supuesto, como siempre en el Consejo, ¿no? Pero es lo que corresponde, creo yo, porque es algo para el bien de toda la comunidad. Tanto de uno que de un barrio vivienda, como de un loteo, como de una industria, como de una empresa, digamos, particular. Más de 100 puntos, sí, sí, sí. Porque se contemplan cosas que ya están o que son normales y cosas que son extraordinarias y que pueden ocurrir, capaz que una vez en 20 años, y bueno, tiene que estar todo contemplado. ¿Qué es lo primordial de ese código para el municipio? Lo primordial es el tema de, sobre todo, los loteos, porque se habilitaban loteos anteriormente sin tener un impacto hecho del escurrimiento de las aguas y los lugares. Y bueno, muchas veces nos encontrábamos que las construcciones se hacían más bajo que el nivel del cordón, entonces era imposible sacar el agua, nos requiere una inversión mucho más grande. Y aparte del ordenamiento, ¿no es cierto? No podés hacer al lado del frigorífico una vivienda, por razones lógicas, porque el día de mañana es una industria que uno quiere que permanezca acá, en la localidad, y si se llena de casa alrededor va a llegar el momento que no va a poder estar más. Y es, como la palabra lo dice, un ordenamiento. El Código Urbano Ambiental es el resultado del estudio y la elaboración del Plan Base de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Trenel 2030, aprobado por el Consejo Deliberante y tiene como objetivo optimizar y controlar el proceso de expansión y crecimiento urbano, dotando al municipio de un instrumento de gestión que permite orientar el proceso de desarrollo de la localidad durante los próximos años. La verdad que Trenel nos tiene acostumbrado a esto, Catato, su intendente, fundamentalmente, trabajar en pos de su localidad, pensarla a futuro, no sólo para su gestión, sino las gestiones que vengan, tener un código urbanístico, que esto esté reglamentado y que todo lo que surja de ahora en más tenga una pauta clara para quienes vienen a apostar, a invertir, para quienes quieren construir. La verdad que pensar en nuestras localidades en función de un plan estratégico, un código urbanístico, está muy bueno. Hay una orden de nuestro gobernador de tratar de que nos ordenemos las distintas localidades en función de un plan estratégico, ya lo hicimos en cinco localidades, estamos trabajando en otras cinco, hoy se presenta el código urbanístico en Trenel y así seguimos trabajando y tiene que ver con que también es la línea que plantea a nivel provincial el gobernador, en una provincia ordenada, pensando en la producción, generando nuevas oportunidades, en una provincia desarrollada. Y en estos tiempos difíciles, ¿no? Hay que, como quien dice, hablamos vulgarmente, arreglarse la como se puede. Sí, más que nunca debemos articular municipios y provincias en función de darle mejor calidad de vida a nuestra gente a pesar del hostigamiento, a pesar de querernos desfinanciar el gobierno nacional, nosotros tenemos una provincia ordenada y que a lo largo de los años el gobierno provincial lo ha sido y eso nos da independencia económica y también soberanía política para decir lo que pensamos y hacer lo que creemos. El Código Urbano Ambiental permitirá, en el mediano y corto plazo, definir el ordenamiento territorial equilibrado y sustentable, que den estructura en los usos del suelo, en todo el éxito municipal, organizando los diferentes sectores, tanto urbano como el rural, contribuyendo al mejor manejo y gestión del territorio, llevando adelante políticas en conjunto, para mayores beneficios ambientales, sociales y de desarrollo local. El código en sí tiene nueve capítulos, cien artículos, ese es el código urbano solo, pero a su vez el código es producto de un proceso de planificación que se vino haciendo con la localidad, que arrancamos la gestión pasada, que dio como resultado un plan base de desarrollo y ordenamiento. Ese plan establece lineamientos para la localidad para los próximos años, con proyectos estratégicos de obras de infraestructura, algunos y otros que tienen que ver con la vida comunitaria. Parte también de la demanda era justamente establecer un instrumento normativo que regule lo que es el uso del suelo en la localidad, y ahí es donde surge esto de armar el código urbano, que es lo que estamos presentando hoy, que salió aprobado por ordenanza hace muy pocos días. ¿Se hablan muy a largo plazo o no están así? Hay cuestiones que son a corto, o sea, hoy por hoy la planificación ya no hablamos de mediano y largo plazo, hablamos de una planificación también en acción, cuando hablamos de planificación en acción es justamente intervenir ahora para no tener problemas a futuro. Es decir, hay cuestiones que desde lo técnico lo vamos resolviendo ahora, que hay que dar respuesta ahora, porque hay obras que así lo demandan, los vecinos demandan una respuesta inmediata del Estado y entonces se planifica en acción. Hay muchas cuestiones que son de corto plazo que van a tener impacto mediano y de largo. Y hay cuestiones, sí, más transversales, que es por ejemplo las áreas de expansión de la localidad, que uno tiene que preverlas a un horizonte de mediano y largo plazo. Bueno, se nota que se van expandiendo las localidades en la provincia, ¿eso también un poco tiene que ver? Sí, las localidades se van expandiendo y lo que buscamos con este tipo de política, que es una política de Estado y de gobierno provincial, es evitar justamente la fragmentación de las áreas urbanas. Es decir, evitar que las áreas urbanas crezcan de manera fragmentada, porque de manera fragmentada lo que crecen es el costo de los servicios, el costo del suelo, y buscamos que se generen ciudades más compactas, más de proximidad, localidades más de proximidad, localidades como Trenel, que tienen un crecimiento importante, requieren de normativa acordes a ese crecimiento. Y ahí es donde, por una iniciativa del Intendente, obviamente, y el acompañamiento del gobierno provincial, concretamos este tipo de instrumentos. Desde el municipio, a partir de ahora, se enfocará en utilizar esta herramienta para organizar y mejorar el ordenamiento de la localidad. De ahora en más se empezaron a hacer las cosas de acuerdo a este plan y concientizar a la gente. Ya los loteos ya están, no se puede hacer loteos en cualquier lugar. Hay ciertos lugares que cumplir ciertos parámetros, hay que dejar las calles, todas tienen que tener los servicios, la factibilidad de los servicios. O sea, es para el bien de todos, tenemos que poner toda nuestra cuotita, los cambios por ahí cuestan, pero cuando se va a construir algo, habrá que acostumbrarse a venir a sacar los permisos correspondientes, que por ahí no lo hacíamos, pero yo incluido yo, porque no se hacía, porque es una costumbre. Pero bueno, ciertas cosas llegan al momento que tienen que cambiar. Continuamos nuestro tercer y último bloque y ahora volvemos a Speluzzi. Esta localidad está trabajando en la organización para el próximo 18 de agosto de un importante evento, en agasajo a todos los niños en su día. El intendente Martín Lizotti nos comenta de los preparativos e invita a la población a acompañar a los más pequeños a disfrutar de un día distinto. Desde la Comisión de Fomento estamos trabajando para el 18 de agosto, que lo vamos a hacer en el Zoom y en las calles de la avenida. Se va a hacer una kermés, peloteros, a la blanda, magos, golosinas, chocolates. La verdad que están trabajando gran parte del equipo con toda esta celebración del Día del Niño y muy contentos, como siempre, siempre es una fiesta para nosotros y poder darles un presente a todos los niños y niñas de la localidad. Siempre, Speluzzi se destacó por el Día del Niño, siempre a sacar a todos los chicos. Bueno, cada vez se hace más grande el pueblo. Sí, cada vez se hace más grande y, por supuesto, por eso hay que afinar bien el lápiz y ante toda esta situación que se vive nacional, tenemos que tratar de ser muy prolijo en los gastos, así que estamos trabajando con eso. Y, sobre todo, es algo tan necesario ante la crisis que los chicos tengan ese momento, esa celebración y puedan disfrutar de una tarde colorida y festiva. En este hecho va a haber peloteros, va a haber... Todos, peloteros, a la blanda y muchas sorpresas, muchas sorpresas. Ahí estamos cerrando un par de sorpresitas para los chicos, así que la verdad que muy, muy contentos. Y están trabajando mucho Gonzalo, Bruno, Agustín, Laura, para que la fiesta y Maxi, para que la fiesta sea un golazo. Esto fue Enfoque Norteño, el magazine del norte de la Pampa.